En esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con el ingeniero Jorge Buteler de la empresa DBA. Estamos en una campaña, ingeniero, considerada típica por el tema de precipitaciones en algunas zonas y por las necesidades que tiene el agricultor. DBA tiene un portafolio bastante completo para ayudar a paliar necesidades y por ende a ello vamos a agregar que hay lanzamientos que se han dado aquí en Bolivia o a nivel internacional por parte de la empresa DBA. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están queridos amigos de Horizonte Agropecuario, amigos productores? Les mandamos un caluroso saludo desde nuestras oficinas, siempre con las puertas abiertas esperándolos para poder compartir y sobre todo complementar nuestras experiencias y justamente hacer ciertas evaluaciones ahora que las campañas van tornándose con sus distintos matices en el cual nosotros tenemos un portafolio que complementa muy bien, muy de la mano el trabajo que hace DBA a nivel global. Como ustedes saben, nuestra fábrica está en España, la oficina matriz está en Hamburgo, Alemania en el cual con esa percepción de las realidades de lo que va sucediendo nos inundan de información en la cual podemos nosotros vislumbrar un futuro hacia donde quiere ir el rubro y sobre todo la incorporación de tecnologías tal vez más saludables de producción de materia mucho más accesibles para nuestro entorno y eso es una de las principales características de la compañía lo que hace que DBA no solo esté en punta de lanza en lo que es tecnologías de nutrición, biostimulación sino también en la parte de desarrollo de nuevos productos que estarán próximos a Bolivia Dios mediante a partir del siguiente año. Entonces, con todo este contexto, este preámbulo, nosotros creemos que cada campaña con la característica que se vaya dando, nosotros vamos adaptando el portafolio y los distintos productos para lograr el principal objetivo que es que el productor y Bolivia tenga esa capacidad productiva y que se transforme en buenos resultados para el productor. Y un tema muy importante, si bien en el norte se trabaja bastante con el monocultivo y el este con la rotación de cultivos alternativos de invierno, sorgo, maíz, entre otros un tema muy importante, nutrición vegetal para poder afrontar una campaña si bien decíamos atípica en estos momentos, pero también con necesidad de poder nutrir plantas. Sí, yo creo que el tema es actual, está en boga, todas las empresas estamos trabajando en desarrollar esto ha generado una sana inundación de información que hace que el agricultor tenga opciones y la verdad que eso hace muy bien al mercado que el agricultor se sienta confiado en tener marcas a disposición de lo que es el tema de la nutrición, la bioestimulación y el comportamiento en los distintos estadios fenológicos de los cultivos para apuntar a ese rendimiento, paliando incluso biotecnologías que todavía están haciendo faltas en Bolivia el cual no deja de ser un problema que esperemos pronto nos lleve a mejores soluciones entonces eso es lo que presenta DBA en Bolivia estos casi tres años de vida que tenemos ha sido una experiencia muy satisfactoria desde nuestros líderes en Alemania, en Hamburgo hay una conformidad bastante expectante en lo que sucede acá y en el mercado eso es lo que yo tengo para comentarte, querido Erlan La expectativa que tienen ustedes como DBA tanto para esta campaña como para la subsiguiente siendo que el productor viene trabajando tanto de forma preventiva como asegurando el portafolio para las subsiguientes campañas Bueno, como cada vez tenemos mayor incorporación de tecnologías, de información en las tendencias que vienen suscitándose a nivel mundial es importante tomar ciertas precauciones por las alteraciones ya sea de materias primas, precio de productos, precio de venta de grano en el cual el agricultor hoy por hoy va tomando esa formalidad de tener un negocio mucho más estructurado entonces ahí es donde DBA apuesta a que se complemente esa buena relación esa buena llegada con las personas con las cuales compartimos nuestro negocio y al final queremos generar esa oportunidad no solo de que el negocio a futuro con el actual llegue a una excelente, pero excelente contribución por parte de las empresas a cada uno de los productores Por favor, si bien usted en algún momento se lo ha visto apoyando realmente el tema de uso de calidad de productos también es importante tocar un tema donde se evita temas de contrabando temas de que el agricultor llega a tener un producto de dudosa procedencia y esto obviamente afecta su producción final ¿Por qué es importante utilizar productos de calidad, de responsabilidad como los que tiene DBA en su portafolio? Bueno, nosotros tenemos una realidad en la cual podemos hablar únicamente de lo que podemos controlar que es lo que hace DBA DBA a raíz de su casa matriz, a través de su casa matriz exporta el concepto de lo que es excelencia en la calidad, materias primas y sobre todo sostenibilidad Entonces DBA tiene esa responsabilidad con el país, con el agricultor y sobre todo con las personas que consumen los productos derivados de los cuales nosotros somos parte de esa cadena Entonces DBA con esa responsabilidad, con esa visión de futuro, de vanguardia genera que haya esa confianza y la confianza es la clave y siempre hemos dicho de que podamos tomar buenas decisiones sobre cosas concretas y reales Muchas gracias por la información Indira, muy importante Gracias a vos querido Erlan, al público que nos está viendo esta mañana o esta tarde se les mando un cariñoso saludo a todos ustedes y sobre todo la invitación abierta a que puedan compartir con nosotros a seguir apoyándonos y nosotros apoyarlos a ustedes en este camino que estamos compartiendo ya desde muchos años Un saludo muy especial para todos ustedes Que Dios los bendiga